Muy buenas a todos, aquí Gatico Comentando y bueno chicos, continuamos un día más en un nuevo vídeo Llega el día de hoy, estamos en Free The Facility y chicos, hoy quiero guamasear a todo el mundo ¿Lo conseguiremos? Pues espero que sí, pero antes de grabar, revienta el botón de like Tenéis abajo todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Discord, para que os podáis unir y jugar conmigo Y chicos, no me queda más, ¡Vamos! ¡A guamasear! ¡Vamos! 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 ¡El destino me sonríe chicos! ¡Vamos! ¡Di que sí! Bueno, hoy chicos, se vienen los guamazos santas ¡Guajajajaja! Vamos a ayudar a Santa a guamasear a todo el mundo Guamazo, ¿y por qué se me vio el brazo así? ¡Raro! Antes no se veía el segundo brazo Me imagino que sea algo que como llevo a Santa conmigo Chicos, todo el mundo, poniéndome en los comentarios ¿Cómo llamáis a Santa Claus? ¿Sí, Santa Claus o Papá Noel? Aquí en España se dice Papá Noel, o sea, es muy raro que le diga Santa Claus O sea, es muy, muy raro que se diga... ¡Uy! Que se digan Santa Claus, o sea, Papá Noel Siempre sé si, eso ¡No, te... ¡Pum! ¡Alzamos! ¡Eh! ¿Dónde ibas tú, compañerito? ¡Vamos, que nos vamos! Y te voy a llevar súper lejos Para que así no te congeles a... No me hagas más eso Porque estás muy feo, eso que más aquí está muy, muy feo Vale, vale, vale No sé si me llega, ¿eh? ¡Guau! Me lo he liado, me lo he liado, chicos Increíblemente Vamos, corre... ¡Corre, corre, 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 corre Creo que no llego, chicos ¡No! Se me ha escapado, tío Vale, no pasa nada ¡No pasa nada! ¡Guamazo Santa! ¡Guamazo Santa! ¡Guamazo Santa! ¡Para ti! Aquí te quedas Vale, el primero se está congelando ya Se llama... O sea, ño, ño, ñoc ¡Eh! Uno por aquí Y... Otro por aquí Vale, vale, vale O sea, ir haciendo... Ir haciendo huequito Que os voy a ir congelando uno a uno Tú quédate ahí, compañero Quédate congelado Vale, tú por aquí Guamazo Santa Guamazo Santa Tú por aquí Y vamos por el otro Vamos por el otro A ver, que me quedo todavía Uno por coger Pero bueno Mira, mira, mira A ver, compi, 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 compi Vente conmigo Vente conmigo ¡Eh, hey! Ya sabes, que pasa más, que pasa más, que pasa más ¡No, no, 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 no! ¿Dónde, dónde, dónde vas? ¡Eh, tranquilo, dos! No me lo creo, tío No me lo creo, me han hecho todo el lío 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 Vale, eh... Dos van a entrar Pero solamente uno va a salir ¿Eh? Vale, uno por aquí Perfecto No sé ni cómo ha salido eso O sea, ha atravesado la puerta Vale, tú quédate aquí Congelito de mientras Vamos a ver si están por aquí fuera A ver dónde están Porque han desaparecido como que muy rápido Hmm... Demasiado ¡Ah, hombre, compi! No, 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 corre, 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 corre ¡Eh! Esta es la que me está faltando, chicos Ya sabéis, yo digo Me está faltando Me está faltando uno por congelar Digo, que no lo estoy viendo Este... Eh... Vale, espérate, espérate Venga, vamos a ver Vamos a ver Me podí... Compi Vente para acá Gracias Bueno, vale, pues Nada, pues dejadme la puerta Y no... Vale Vente tú conmigo Es que, chicos Es que no me dejan O sea, es que así Es imposible congelarlo Porque es que están todos pegados a mí Vale, vamos a congelarlo aquí Aquí Y vámonos Miren, miren, miren Si es que están aquí, chicos Si es que te estoy viendo Si es que te estoy viendo, compi Que estás aquí Vale ¡No, no, 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 no No te lo creo, no te creo, no te creo No te creo Guay, esa es muy buena, chicos Yo creo que es la que le tiene que dejar para el final Porque es que es muy buena Vale Vale Vamos a otras alas Chicos, me tengo que llevar súper lejos Es que no me queda otra Me la tengo que llevar súper lejos Vamos a llevárnosla a las que arriba del todo A veces sí No vienen por él Es que el problema es que como lo siga congelando ahí Yo no me puedo mover Y ellos están ahí alrededor O sea Vale Quédate aquí No te muevas A ver ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¡Uy! Tenle no lo había pillado todavía ¡Alejo! Vale Vale ¡Guamazo santas! Vente tú conmigo O sea, chicos Tengo que intentar Eso, congelarlo Uno En la esquina Ya me han salvado Pero bueno, le he quitado la mitad de la vida No está mal No está mal No está mal Soy contento, chicos Vale Ahí te quedas Guamazo santa Guamazo santa Vale Jaquina Y Hanikanak Ya le queda poquito Le queda muy, muy poquito Hombre mío Hombre, compi, 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 compi Compi, ¿dónde ibas tú? Vente tú conmigo Vale ¡Ah! Me han salvado Quedándole tan poco Vale La castu dulce Es muy buena, chicos Esa es buena Tal vez no debería dejarla para el final Tal vez no deberíamos dejarla para el final Porque Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, chicos Está aquí Vale Pero conociéndome adelante por aquí, ¿verdad? Sí ¡Ahora, compi! Vale, me ha hecho otro lío Vale, perfecto Vamos Vente tú conmigo Vamos que nos vamos ¡HOMBRE! No me lo creo, tío No me lo creo ¿Dónde está? Ahora llevo, 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 llevo Ya, ya, ya Llevo cógela Vale, vamos a comenzar aquí Ahí estamos Vale, 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 vale Vale Otro menos Vente tú por aquí Aquí hay gente, chicos ¡Ay! ¡No me está dejando! ¡Vamos, a verte! Vale La Dulce de momento No han ido por ella ¿Qué es? No me van por ella Pero yo juraría que arriba Había alguien Exacto, arriba había alguien Porque me han salvado En 0,5 segundos O sea Aquí había alguien, chicos Pero la Cacto Dulce Que es la que estaba salvando No la ha salvado ¿En serio? O sea, ya han tenido que ir por ella Seguro, ¿no? ¿Veis? ¡Sí, tío, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No te creo, tío ¡No te creo, no te creo! ¡Buah! Están todos Que le quedan súper poca vida Pero Pero, 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 pero Pero, pero Le quedan todos los jodadores O sea, que Vale, la Cacto Dulce Puede ser que haya bien por aquí Aquí no está Aquí tampoco está Me acabo de cerrar la puerta yo solo O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué molo? Vale ¿Dónde? ¿Se escucha un modado? Me está haciendo el modado de arriba, chicos Me está haciendo el modado de arriba ¡Hombre, compi! ¿Qué haces tú por aquí? Venga, Cacto Dulce, tú ¡Se ha ido! ¡Se han desconectado! ¡Se me han desconectado dos! ¡Lol! ¡Se me han desconectado dos! ¡Tres! ¡What the fuck! ¿Qué pasa? ¡Se han ido todos! ¿Por qué se han ido todos, tío? ¿Por qué? No Me queda uno Tenle Y tenle se fue, chicos Y tenle se fue Y tenle se fue Y tenle se fue Se me han ido todos ¡Santa Claus gana la partida! ¡Chicos! ¡Vamos con otra! Bueno, 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 chicos Partida de relax Vamos a hacerlo una vez rapidísimo Y nos vamos, chicos ¡Nos escapamos! ¡Venga, Santa! Pon tus dos manos ahí ¡Taca, taca, 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 taca! La mía Santa, chicos No quiere trabajar ¡No me trabaja! ¡Trabaja, Santa! ¡No me trabaja, chicos! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, con el culazo Un gordo, ¿eh? Está muy cómodo Santa Claus Sí, 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 sí Bueno, no pasa nada, chicos Lo hacemos nosotros Vale, somos tres Somos tres Los otros han ido todos Han ido súper mosqueados Porque no se salvaban unos a otros O sea, era como un plan de LOL O sea... Flipante Flipante, flipante, flipante Pero bueno No pasa nada, chicos Yo, de momento Estoy aquí con mi Santa Claus ¡Oh! ¡Petín! Yo te salvaré, Petín Yo te salvaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano poder descansar Aguanta, Petín Que estoy llegando Petín, Petín, Petín Petín, Petín, Petín Vale, lo vamos a salvar, lo vamos a salvar Lo vamos a salvar, lo vamos a salvar ¡Hola! Vale, lo han salvado Pero lo van a congelar Vamos a darle tiempo Como están ahí ¿Sabes? Como está campeando Eso sí que es campear O sea Eso sí que es campear Y no va a sentir Chicos Concepto de campear Campear es cuando Uy Cuando el campear Se quede esperando A unos metros Esperando que vayas a salvarlo Eso es campear, chicos ¿Vale? Para que Bueno, pues sepáis Cuál es el concepto de campear Pero bueno ¡Ay! Me tomo un polos ojo Que peguen con mi Santa Claus Sí, 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 sí Vamos, venga, venga Vamos, venga, venga Y... ¡Pam! Perfecto Uno he hecho Vamos a salvar Porque no lo está salvando No lo está salvando Pero el problema es que está campeando Tío El problema es que está campeando ¿Veis? Es que... Es que... Es que está campeando Vale, vamos Es que no se va de ahí Eso, chicos Es una camper En toda regla Eso es una camper En toda regla, tío Es que no le deja irse, chicos No le deja irse Vamos Corre, compi Corre por tu vida Te salva cuarenta veces Y ya, nada La vuelve Porque luego la vuelve Como más sea Efe, efe, efe Efísima A ver Uy, mira, si se cae muy bien Si no, nos caemos por aquí Va, chicos Pero es que así Es imposible, tío Es imposible Que le pueda salvar Vale, creo que lo han salvado O eso está muy cerca No lo sé Por el momento vamos a hacer ordenadores Ahí estamos Perfecto Me creí que iba a caber Por aquí abajo Pero sí, sí, sí Se cae bien Así que es genial Vale, quedan tres Ahora que me me Está muy tocado de vida Está muy, muy tocado de vida Pettingham Está bueno Está bien, está bien Está, 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 está Vamos que nos vamos Vale, viene, volví Eh Creo que como más se va a alguien Sí Se ha llevado a alguien No, compi No, no, no No, no Me me Otra vez Y es la misma casa, ¿verdad? Es la misma casa La agua más se va a ver Es la misma casa, tío Es la misma casa No me lo creo No te creo, no te creo, no te creo Me pilló Uff Vale Vale, vale, vale Con tu dedito Vale, corre Corre, compi No, no, no Imposible, tío Imposible Vaya la camper Vaya la camper Vaya la camper Camper, 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 camper Camper, camper, camper Camper, camper Camper, camper, camper O sea, escapar de la camper Tampoco es tan difícil, compi Dime que ya escapado Fua, chicos Es imposible Es imposible Vamos, corre, compi Pero en serio Ahora voy al Petting Ahora voy al Petting ¡Ay! Que viene por aquí La camper Petting, corre por tu vida Petting, corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Vale, 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 vale No, chicos, ya es imposible Es que no va bien por solo O sea, vaya camper en todas reglas Ya era imposible, chicos Lo he intentado, o sea No sé ni cuántas veces lo he salvado Sobre en los comentarios abajo Cuántas veces creéis que lo he salvado Porque imposible, imposible salvarlo Buah O sea, madre mía Qué trabajo me ha costado O sea, increíble Ta, 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 ta Ta, 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 ta A la una, a la bing A la bing, bomba Ahora espero que no me pille a Petting Espero que no me lo pille Porque como me lo pille a él ya Sí que sí, que está súper chungo el escapar Está súper chungo el escapar Petting creo que lo he visto por aquí, ¿no? Sí, lo he visto por aquí, perfecto Hola, compi Te ayudo Vale, mientras vayamos los dos juntos Estoy tranquilo Vamos Santa Claus, ponte en este lado aquí Ayúdame Vale, si hacemos este rápido Quedaría uno Que ahí no hay Efe Efísima Efísima Quiero hacerlo Compi un gorrito navidad Te vendría muy bien Que hace mucho frío Sí, 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 sí Y tres Dos Uno Y... Pum Listo Vale, chicos Queda uno Queda uno Y tiene que estar la casa Vale, ¿el de este viene? Sí Viene, viene conmigo Viene conmigo Vale Vamos a la casa A ver si está aquí Por casualidad Sube para arriba Dime que está aquí Por fin Dime que está aquí ¡Sí! Viene Cierre la puerta Que se escapa el gato Cierre la puerta Que se escapa el gato Compi Sí, 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 sí Guamazo santa Guamazo santa Mira, a mí se está asustado Le veo que ha asustado, chicos Está asustadillo Pobrecito Vale, vale Aquí quiere escapar, chicos Tenemos que escapar Venga, venga, venga Corre Compi Después de esto nos vamos A la puerta No hacemos ninguno más Nos vamos a la puerta Que con camper No se puede hacer más donadores O sea A la puerta A la puerta Aquí Vamos Corre, corre Corre Y... Pum Perfecto Venimos aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Tu, 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 tu Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Vale Chicos Abren la puerta Abren la puerta No te creo No, no, no No, no, no Venía a mí La camper, tío Compi Escapate Escapa 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 O sea Que se vaya, chicos Que se vaya Porque es que Vale, se ha ido Dios, madre mía Ni se lo ha pensado La Ni se lo pensó Traición Madre mía Bueno, chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Sin reventar el botón de like No os olvidéis suscribiros Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto Adiós